Música Caí del cielo al suelo, me salió carne y pelo Fui criado en el seno de una familia modelo promedio Así creció el niño serio A criticar hay que observar y más que nada estar en medio Así es celosa yo, ver como piensa me enfrió Fue la historia clásica de quien lo tuvo y lo perdió Observé como sus sueños se tropiezan con un pero Y madres lloran viendo en que se convirtió lo que parieron Se sorprenden tanto en cosas que ya han visto antes Fueron objetos brillantes y luces parpadeantes Repiten desaciertos, comparan para ser felices Son rehenes por envidiar lo que no tienen El amor, el fanatismo retienen sus mentes El primero para ellos es si fue un trago de aguardiente Lo que la hace ser lo que son solo gente El poder superior no es más que un gran interrogante Alguien supo que lo humano es manso mientras lo espantes Y construyeron un comercio religioso gigante Aprendí sus modos, más no sus mañas Rápido pasan sus días Para recordar fotografían No entiendo cómo son capaces Les definí el amor en una palabra Cuando es mejor en una frase Su diccionario tiene fallas como la palabra normal Y el que inventó el bien, algo hizo mal Midieron sus días dando un número a cada presente Destruyeron su ambiente Son copias de otros diferentes Eternizaron el cariño Heridos por cupido Avanzan solo en sueños mientras dan vueltas dormidos Se embarazan, se casan, compran su casa Así se enlazan Felicidad, más o menos en eso se basa Sin olvidar que les dieron la facultad de discernir Y no ven que les controlaron su forma de vivir Errante Records La frase está en la base Tu puta madre